El punto acá es recordar dos cosas. Una, que esta estatua es la primera estatua que se hace a Bolívar unos años después de haber fallecido. Una estatua que manda ser este personaje de quien yo lo mencioné muy brevemente, José Ignacio París, es quien es quien manda llamar al pintor Espinosa para que retrate a Bolívar. Y a quien Bolívar, me refiero a José Ignacio París, le deja la quinta de donde arrancamos nuestro regalo. Se la deja de regalo así como él recibe la quinta de regalo. Y lo que José Ignacio París decide es que ese lugar debía ser un lugar de culto y de recordación, por haber sido el lugar donde Bolívar había tenido presencia en Bogotá. Y contrata al escultor italiano Pietro Tenerani para que hiciera esa estatua. La manda a hacer, la vacían en bronce en Roma y la traen porque debía ser originalmente emplazada en los jardines de la quinta de Bolívar. Sin embargo, cuando llega la estatua, la gente reconoce que hay una mezcla entre un militar, entre un tribuno romano, donde uno le ve la lucha, pero le ve también ese documento enrollado en su mano izquierda. Es un retrato que es bastante fiel a uno de los retratos que hizo uno de sus médicos, que era Randecire Roulan. Es decir, que Tenerani se inspira también en una verdad fisonómica del libertador. Y se decide, cuando llega la estatua, que tal vez no deba estar en la quinta de Bolívar, sino que José Ignacio París se la dona al Congreso de Colombia, que decide emplazarla en la que se llamaba la Plaza de la Constitución o la Plaza Mayor. Y es entonces desde 1846 cuando esta estatua, o sea, cómo esta estatua marca este lugar. Y esto tiene también aquí, con eso vamos concluyendo, un punto donde me interesa compartirles una reflexión que hace un crítico de arte más o menos hacia 1950-60 en Bogotá, que era Casimiro Eiger. Que cuando comienzan a llevarse a cabo estas reformas de esta plaza, esta plaza se transforma en 1960 también. Y se crea esta enorme explanada, se le encomienda la obra a un gran arquitecto, también de lo que se denomina el Grupo Modernista en Colombia, que es a... Fernando Martínez. Fernando Martínez, Sanabria. Y entonces él decide que cuatro fuentes enormes que había aquí, una circulación de autos en el perímetro, debía convertirse en esta gran explanada. Y este crítico hace esta reflexión, dice, no entiendo, porque un monumento desempeña en la ciudad un papel múltiple. ¿Cómo lo define? Como un dispensador de belleza imprevista entre la severidad de los muros. El de ser un factor de concentración de la arquitectura urbana. Y finalmente, acaso, en primer lugar, el de configuración de un mito, de un culto rendido a la heroicidad y a las virtudes ciudadanas. Y hace una crítica, dice, hoy en día estamos colocando los monumentos en grandes plazas vacías, en donde solo los envuelve el aire y pierden sus proporciones. Hay una idea con esta pieza, y es que cuando uno la mira de lejos ve que es una pieza muy pequeña en relación a la dimensión del espacio que la contiene. Dice que sus virtudes se pierden, sus proporciones, sus virtudes, su reconcentración y su acento mágico. Pero lo peor y lo más extravagante para él es que al perder su sentido decorativo, los monumentos pierden también su significación simbólica. Es una cosa que uno tendría que ver y revisar y ver, es decir, qué tanto el hecho de tener aquí esta pieza, de qué tanto esto que hicimos, que es no solamente recordar el hito en términos del monumento, del bronce, de la piedra, del metal, como la escultura de Edgar Negret, son suficientes, o si lo que uno tenga que estar haciendo, independientemente de las inscripciones que estén allí, es recordando y también volviendo a recabar esos pasos de esas personas que fueron seres humanos, en su mayoría, que algo legaron a unas comunidades que son las que nos atocó a quienes hemos recibido esas herencias. Y el último punto, que es también muy particular, es si esta escultura ha estado aquí desde 1846, también les dije, recuerden la base de mármol del pedestal de la pequeña estatua de la pequeña plazoleta de entrada a la Quinta de Bolívar. Esa fue el pedestal original de la estatua de Libertador. Y esa pequeña pedestal, con esa estatua, se puso en toda la mitad de esta plaza con una pequeña reja en 1846. Luego comenzó a tener otra gran cantidad de transformaciones, luego tuvo otro gran monumento con escudos que hoy están en los jardines de la Quinta de Bolívar y el paso final fue haberle dado esta base como producto de la obra de Martínez Sanabria. Pero otro punto también es que la estatua ha cambiado de orientación. Nunca ha estado mirando hacia el norte, sino que ha estado girando. Originalmente estaba mirando hacia el occidente, luego estuvo mirando hacia el sur y ahora está mirando en otra dirección, por lo cual podemos comprobar que efectivamente se mueve y a veces no sabemos de qué manera. Y eso nos lleva entonces a recordar un asunto de sentir del espíritu muy bogotano en el cual un personaje que tenía un apodo, se llamaba el Alacrán Posada, cuando la estatua cambia de dirección y cuando allí había una serie de edificaciones, entre ellas una gran cantidad de negocios. Este personaje escribe un verso hacia finales del siglo XIX que decía lo siguiente Bolívar con disimulo y sin faltar al respeto resolvió voltearle el culo al indio Martínez Nieto que era el dueño de una tienda que quedaba en ese sector. Ante el reclamo el agraviado señor dueño de ese negocio hizo un cambio al orden del verso y dijo Bolívar con disipeto y sin faltar al resmulo resolvió voltearle el nieto al indio Gutiérrez culo.